Hola amigos de YouTube, compañeros maestros y futuros docentes de la educación mexicana. Vamos a continuar con esta serie de videos acerca del nuevo proceso de admisión para dar clases en el Sistema Educativo Nacional Mexicano. Como saben, ahora hay tres requisitos principales que son acreditar el curso, hacer el examen y hacer una planeación didáctica o un ensayo. En este caso les voy a comentar alguna información que encontré referente a la planeación didáctica argumentada. Este documento se refiere a un ejercicio en el que el docente analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias elegidas para su intervención en el aula. Asimismo, dicho ejercicio debe contener una reflexión del docente acerca de lo que espera que aprendan sus alumnos y la forma en que se evaluará lo aprendido. Una planeación didáctica puede ser semanal, quincenal o de tres semanas, al menos así es como nos la están admitiendo en las escuelas. Debe ser una dosificación de los aprendizajes esperados y qué actividades se van a realizar en qué módulos. Los módulos son de 50 minutos durante la aplicación de esta planeación didáctica. Si se dan cuenta, las planeaciones deben estar divididas en tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se recuperan aprendizajes que ya tenían los alumnos. En el desarrollo se incorporan nuevos conocimientos que son los que se desea que aprenda el alumno. Y en el cierre, por lo regular, son las estrategias de evaluación que se van a implementar, que puede ser un examen o aplicar una rúbrica. Para eso, pues los que ya estuvimos estudiando para nuestro examen de ingreso o promoción para el examen de oposición anterior, pues ya tenemos muchos conocimientos y mucha información sobre la evaluación. Acá abajo, en la descripción del video, te voy a dejar el link a esta página de Facebook, donde viene esta información acerca de la planeación didáctica argumentada. La página se llama Creas Educación. Y bueno, aquí está dividido en pasos. El primer paso lo maneja como hay que conocer el contexto interno y externo de la escuela. Hay que conocer a nuestros alumnos, de dónde vienen y qué dinámicas son las que predominan al interior de nuestras escuelas. El docente enunciará las características del entorno familiar, escolar, social y cultural de los alumnos. Estas características deben dar cuenta de los aspectos familiares de los alumnos, del rol que juegan los padres, del nivel socioeconómico, así como el tipo de escuela, los servicios con los que cuentan, la organización escolar, entre otros elementos. Como yo ya les he mencionado, lo difícil de realizar una planeación didáctica no es estructurarla ni redactarla. Lo más difícil es implementarla, porque al realizar una planeación didáctica, pues simplemente se pueden seguir pasos o recetas. Y pues lo difícil es ya enfrentarse con los alumnos y ponerles las actividades. Aunque a pesar de que se pueden seguir recetas para hacer planeaciones, de todos modos, pues lleva un tiempo, ¿verdad? Yo me tardo entre dos y tres horas en realizar una buena planeación para 15 días, que son 10 módulos de 50 minutos. Bueno, ese fue el paso número uno, conocer el contexto interno y externo de la escuela. En algunas escuelas, pues ya nos dan esta información o referente al contexto externo, por lo que nosotros ya nada más podemos copiar y pegar, claro, sin antes haber leído y analizado dicha información. Aquí viene el ejemplo de la descripción del contexto interno y externo de la escuela. Vamos a leerlo. La escuela secundaria se encuentra ubicada en un contexto semiurbano. El grupo que se atiende corresponde al segundo grado. Está conformado por 35 alumnos entre hombres y mujeres. El aula cuenta con un mesabanco amplio que favorece el trabajo académico. Sin embargo, el pintarrón presenta deterioro por el uso y el paso del tiempo. Si se dan cuenta, se está describiendo también en el salón lo que es el contexto interno. A través de las observaciones realizadas en los primeros días del ciclo escolar, fue destacado percibir en los alumnos poco interés sobre la importancia de su educación. Esto es muy generalizado en nuestras escuelas públicas, sobre todo en secundaria. La mayoría de los alumnos demuestra poco interés hacia los estudios. Yo más o menos calculo que es entre un 15 y un 20% los alumnos que más demuestran interés por las actividades escolares. Por eso se amplía el reto de nosotros los maestros de secundaria a tratar de despertar el interés de los alumnos. Así mismo, a través de las conversaciones informales con ellos, se apreció una vaga conciencia acerca de las consecuencias en el ámbito social y personal que ésta les aporta. Muchos manifiestan asistir a la escuela sin un propósito claro y solo por cumplir con lo que toda persona en edad escolar debe hacer. El ambiente en el grupo es de respeto y solidaridad, aunque es relevante la apatía que manifiestan hacia el estudio. Bueno, parece que está describiendo casi cualquier secundaria de las que yo he conocido y ustedes cuando hagan esta descripción de sus entornos y contextos, pues se van a encontrar con situaciones similares. Paso número 2. Diagnóstico del grupo. Se refiere a la descripción de las características y procesos de aprendizaje de los alumnos que integran el grupo. Al respecto, será necesario que el docente contemple para el diseño de su planeación didáctica el número de alumnos, los elementos generales y particulares sobre su desarrollo, las formas de aprendizaje, las formas de convivencia, sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores y destrezas, entre otros. Bueno, entonces, recapitulando. Paso número 1. Conocer contexto externo e interno. Paso número 2. Diagnóstico del grupo. Conocer más a fondo a nuestros alumnos. Y ejemplo de diagnóstico del grupo. El grupo de segundo semestre de bachillerato está conformado por 30 alumnos, de los cuales 17 son de género femenino, 13 de masculino. En relación a su aspecto físico, poseen una estatura acorde a su edad. La presentación personal es muy buena. Los niños llegan limpios y arreglados, son puntuales. Se enferman frecuentemente de tos. Bueno, este es el ejemplo del diagnóstico. Aunque, este, yo creo que el diagnóstico puede ser un poco más específico. Ya se puede realizar un examen de diagnóstico, ya pensando en aprendizajes esperados. Yo por lo regular hago mi examen de diagnóstico. Por ejemplo, si voy a dar en segundo grado, reviso los contenidos que se deben dar en segundo grado. Y hago un examen muy general de los contenidos de todo el ciclo escolar. Tercer paso, plan de clase. Para el diseño del plan de clase, el docente retomará los propósitos del nivel educativo correspondiente y los componentes curriculares contemplados por el programa de estudios del aprendizaje esperado, seleccionado para la organización de su práctica. Asimismo, será necesario que realice la selección y diseño de actividades, estrategias y demás elementos que considere pertinentes. D. Estrategias de intervención didáctica. El docente enunciará y describirá las estrategias de intervención que correspondan con el contexto interno y externo de la escuela, las características y procesos de aprendizaje de los alumnos, los procesos de aprendizaje, propósitos y competencias que se favorecerán desde el aprendizaje esperado, seleccionado. Bueno, recapitulamos pues, número 1, descripción del contexto externo-interno. Número 2, diagnóstico, aunque aquí el ejemplo que trae de diagnóstico a mí no me resultó satisfactorio, pero bueno, es una manera de abordarlo. Y número 3, pues ya empezar con la dosificación de estrategias y actividades que se llevarán a cabo. Inciso E. Evaluación de estrategias. El docente plasmará en el diseño de su planeación didáctica las estrategias, métodos y técnicas con las que evaluará a sus alumnos, refiriendo el tipo de evaluación que se llevará a cabo. Para ello, pues es necesario conocer la mayoría de los instrumentos de evaluación que existen. Y aquí ya viene un ejemplo de plan de clase, casi todos los profes, al menos de secundaria, planeamos de esta forma, en forma de tablas, con celdas y con columnas. Y ahí ya vamos dosificando. Aquí viene el bloque, el desempeño al concluir el bloque, las competencias, actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Y la planeación didáctica argumentada es un tema que ha cobrado importancia debido al énfasis que hace en ella la SEP, en específico como parte del proceso de evaluación docente, pero ahora es para el proceso de admisión, ¿verdad? El siguiente fragmento la SEP explica de manera general la importancia de este rubro. Para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, el docente y técnico docente organiza su práctica educativa a partir de considerar los elementos del contexto en que se desarrolla su función, las características de sus alumnos y los recursos con los que cuenta. Dicha organización queda registrada en su planeación didáctica. La evaluación del desempeño considera necesario evaluar la forma, el contenido y la estructura de este insumo de la práctica cotidiana del docente, así como el análisis y argumentación que un maestro hace para sustentar su intervención a través de su planeación didáctica. Y bueno, como te dije, acá abajo te voy a dejar el link de esta página para que la revises y para que encuentres esta información. La página se llama Creas Educación y este tema de la planeación no es el primer tema que se está trabajando en esta página. Lo tienes que buscar porque, miren, aquí también viene cómo escribir un buen ensayo. Este tema también lo vamos a desarrollar más adelante y yo creo que vamos a trabajar con esta misma página. Y bueno, si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete. Me gustaría llegar a 5.000 suscriptores, llevo aproximadamente 4.400. Déjame acá abajo en los comentarios de qué te gustaría que hiciera video. Comenta este video, dale like, comparte, suscríbete, también si no te gusta eres libre de darle dislike. Nos vemos en futuros videos, hasta luego, bye.